Las sillas gamer al igual que otros productos enfocados en los videojuegos llegaron para quedarse. Recientemente la marca Thermaltake bajo su línea TT Sport lanzó al mercado cuatro modelos de sillas que sin duda darán que hablar. El tope de gama es el modelo X-Comfort, considerado Thermaltake Premium, y en este vídeo veremos todas las características y apreciaciones personales luego de haberla probado exhaustivamente. Pero además haremos una comparación con los dos modelos que le siguen, la GT Comfort y la GT Fit. Como dato curioso, la GT Fit que estás viendo se la prestamos al mismísimo Alexis Sánchez para un comercial de televisión, donde también jugó FIFA en un computador armado por Spyder. La caja de los tres modelos es muy similar, es bastante grande y pesa cerca de 34 kilogramos. Por supuesto la silla viene desarmada, pero muy bien protegida. Estas son todas sus piezas, la base de la silla, el respaldo, la base en estrella, las ruedas, los cojines, el mecanismo del eje de movimiento, el pivote central, sus cobertores y finalmente las protecciones de los costados. El manual es bastante completo y viene en varios idiomas, aunque lamentablemente no tiene español. Pero a menos que no tengas idea de lo que estás haciendo, no necesitamos mirarlo para armarla. Si hablamos de los materiales, estas sillas son muy robustas y con buenos acabados. La base de estrella se nota de un acero sólido y las ruedas son muy resistentes y se deslizan muy bien. Por otra parte, el mecanismo del eje se siente de excelente calidad, muy robusto y con un acabado elegante. El pivote es clase 4, que ya es un estándar para estos productos y soporta de manera firme su estructura. Todo esto hace que los modelos GT y X-Fit soporten hasta 120 kilogramos y los modelos GT y X-Comfort hasta 150 kilogramos. Los cojines son muy suaves y del mismo material de la silla. Son muy cómodos y si quieres puedes abrirlos para quitar el relleno. Tanto el cojín de la cabeza como el cojín lumbar. Armar la silla es bastante sencillo. Se ponen las ruedas en la base, luego se atornillan 8 pernos necesarios para el armado, que vienen todos en su posición, por lo que basta con desatornillar, ensamblar con la pieza correspondiente y volver a atornillar con la llave Allen que viene incluida. Algo a mejorar desde nuestro punto de vista es que las protecciones de los costados no se atornillan, sino que tienen este pasador que sólo se encaja a presión. No es que sea algo malo, pero podría existir un mejor sistema, ya que da la sensación que no queda tan firme. Después de unos 15 a 20 minutos de armado, tendrás esta hermosura, lista para usarse y disfrutar de su comodidad. Y como te adelantamos, también tenemos sus hermanas menores. La GT Comfort, rojo con negro, y la GT Fit, azul con negro. Como puedes ver, hay algunas diferencias, pero vamos a compararlas más a fondo para que escojas la que más te convenga. Acá las puedes ver desde algunos ángulos laterales y de su parte trasera. La diferencia puntual entre estas es que la X Comfort es de categoría Thermaltake Premium. Por ello, es la única que tiene el logo de Thermaltake en vez de TT Sport como las otras. Tiene un acabado en color negro con textura que estimula al carbono, y eso hace que se vea mucho más sobria. La GT Comfort, en cambio, la puedes escoger en diferentes colores, rojo, azul o verde, y el acabado del cuero sintético tiene un diseño algo diferente. La GT Fit tiene un diseño distinto, se asemeja más a una butaca de auto de competición, y tiene estas pequeñas ventanas que sirven para pasar los tirantes del cojín lumbar. La base de apoyo del asiento es un poco más pequeña que los modelos superiores, y aparte tiene estas aletas que son parte del diseño, sin mayor funcionalidad. Pero sí es importante mencionar que el acolchado de la GT Fit con respecto a la GT y la X Comfort es diferente. La GT Fit tiene un acolchado más suave y se siente hasta más cómodo en un principio. Y este es un punto que hay que tener en consideración. La GT Comfort tiene un acolchado más firme, al igual que el acolchado de la X Comfort, tanto en la base y en el respaldo. Seamos realistas, estas sillas no son productos que destaquen por ser económicos. El valor del producto es en base a la calidad y la comodidad. Y no solo ahora, sino que para toda su vida útil. Y por lo mismo, un acolchado más firme te garantiza una mayor duración. Los apoyabrazos en todos los modelos son los mismos, y además iguales a los encontrados en algunas sillas de otras marcas. Como siempre, puedes moverlos hacia arriba y hacia abajo, adelante y atrás, y hacia afuera y hacia adentro. Nos llamó la atención, y de buena manera, que la posición queda bastante bien con respecto al respaldo. Están justo donde deberían estar, para apoyar los brazos de manera correcta. Las medidas de la GT Fit son de 26 cm en el respaldo interior, 44 cm en su exterior y 86 cm de alto, 46 cm de largo en la base y 36 cm de ancho, 47 cm de alto en su posición más baja y 58 cm en la parte más alta. Las funciones en todos los modelos son las mismas. Mientras que las medidas de la GT y la X-Comfort son de 29 cm en el respaldo interior, 49 cm en su exterior y 83 cm de alto, 51 cm de largo en la base y 31 cm de ancho, 48 cm de alto en su posición más baja, y 58 cm en la parte más alta. Las funciones en todos los modelos son las mismas. Puedes balancear el asiento, y... ¿Puedes hacer esto? Sí, puedes hacer esto. Y además, te ahorras tener que comprar una cama. Debemos destacar que Thermaltake entra al mercado de las sillas gamer a este lado del continente. Estos productos son relativamente nuevos, y es de esperar que existan quienes encuentren que son demasiado. Pero créeme cuando te digo que cuando llegaron los primeros mouse gamer, también había gente que tuvo la misma sensación. Y ahora son casi una norma al momento de jugar, aunque sea al Candy Cratch. Los tres modelos de las sillas que probamos son excelentes. Son muy cómodas y con materiales de alta resistencia y acabado de muy buena calidad. Además, son muy adaptables para todo tipo de personas. Como recomendación al producto, nos hubiese gustado ver algo más original en los apoyabrazos. Quizás más acolchados u otro diseño. Y también tener un mayor juego de altura del asiento, para adaptarse a diferentes tipos de escritorio. Cualquier modelo que escojas quedarás muy satisfecho. Las diferencias son más bien estéticas y de acabados. Y en el caso de los modelos superiores, un acolchado más firme. Le damos las gracias a Thermaltake por pasarnos las tres sillas. Acá en Spider Store, las probamos continuamente para hacer este review. Si tienes alguna consulta más específica sobre este producto, nos puedes llamar. Escribir por Facebook, en el chat de la página o mandarnos un correo. Como siempre, compra este y otros productos en spider.cl. Si quieres apoyar este proyecto, suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta a este video y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!